...en Guatemala y somos orgullosos de haber nacido en Guatemala y ustedes son orgullosos de haber nacido aquí en Nagualá, en esta aldea bendita también así que pues siendo ya a las 8 de la noche en punto me dice el maestro Huicho cuando podamos ya pues tener en cuenta en este momento voy a dejarles este espacio especial señoras y señores a través de pues distintos medios de comunicación Nagual Estéreo, producciones La Grande de Zololá, producciones García y Toto Inglace Televisión, vamos a presentar estos primeros 10 minutos de sones que van a ser dedicados a nuestra madre santísima Santa Catalina de la Jandría este son que sin duda alguna es llamado el niño del Santísimo Bueno, ¿qué tal? Salmo de López de Alejandría, patrona de Santa Catalina de Alejandría, patrona de Santa Catalina de Alejandría. patrona de Santa Catalina de Alejandría, patrona de Santa Catalina de Alejandría. patrona de Santa Catalina de Alejandría, patrona de Santa Catalina de Alejandría. Yo chela, que te vechimla le Katinabit. Yo chela, yomle le Utsi, yomle le Kiko Teman. Batak le Chalakoga te Quokak, batak le Chalakoga Kacerio, batak le Chalakoga te Caldea. Yo chela, Capatrona Santa Catalina, le Aleja Mrio. Yo chela, Capatrona Santa Catalina, le Aleja Mrio. Yo chela, yomle le Kiko Teman, le Sancioni, yomle le Kiko Teman. Yo las de la 집에, yo grande del Lama, le SancISSA, batak le Gustaamoga, yomle Saville le Kiko Teman. Yo two chela, comoigo, Daytona de Guatemala, yomle le Kiko Teman. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. de Pachatequim, gracias a los organizadores, bueno, le damos espacio en homenaje al gobernador Zoc, al gobernador Zoc, 10 minutos de homenaje con este Zoc, la caída del sol, con Zoc, es la barimba, la barimba nuestra, nuestro autóctono, catat hadan, catat de 10 minutos en homenaje a esta patrona, Santa Catalina de Alejandría. Capete 10 minutos, que haya homenaje a este Zoc, la caída del sol, con Zoc, una chicha con un opal, una chicha con un opal, una chicha con el retamabal, a la derecha del gobernador Manuel Zoc. Agüechanet, te correte, te correte, te correte, la dinamite en la guala. Que acabal de chichichichle, catat, gobernador Manuel Zoc, chutica, guau, dinamite, apacientos, chucular, nible uchaco, patan, chucular, nible uloquopal, chuyaga, chetue, dinamite en la guala. con un peregrindo, catat, catat, palado Sibalaq Maltyosh, gok Maltyoshinik, yachaleqatat khanal. Charumal, lekoare, charulev, leqatat panuelzo. Chukohu chukha, chuya kachketch, lealquoal shelab. Sibalaq Maltyosh, qatat gobera orzo, tikonel, aweshanel, rechleedibalaq dinamit naovala. Desde la dinamit naovala, luqa'ab, siyento metioche comunidades, tanto tierra fria, tanto boca costa. Dios, dios, chuketch, lekatat khanal, kereqitaf warad. Dios, chuketch, lekatat khanal, kereqitaf palekafiuk, kata'a. Arewa, leho, zing, omenaje, kya'cheche, lekatat gobera orzo. Nadahaj, chuketch, palekakaslimat, nim, ubanom, lekatat gobera orzo. Uyom ka lehulew, uyom ka lehawiko lehkojokhe kolban. Uyom ka lehulew, kakatik lehkabish, kakatik lehakina, kakatik lehsakwaj, kakatik lehaberejesh. Uyom ka lehokhi, kakatik lehkulew, kakatik lehkojokhe kolban orzo. Uyom ka lehkakish, kakakuchu, kakakish, kakakish, kakakayapanoknak, kuklehudinamid. Uyom ka lehkakish, kakakish, kakokhi nabas, kakakish, 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 kakalap, kakakish, kakakish. Un genital aplauso, pero fuerte, fuerte, Chech le jatad, gobernador tzok. Hayan pecon fuertes aplausos, Chech jatad, gobernador tzok. Dios, que a canoche are jatad, que a canoche are, si con el, a oechanet, rech le jatinami, no wala. Capin ri, que wakat ri, le jatad, pero na salva chiquet, que a canoche are jatad, que a canoche are jatinami. Dios, que a canoche are jatad, gobernador tzok. Capabala, arrewa José Rebosio, arrewa de Lucil Kikush, le jatad, halal, le alabón, le atomak. Hachale, que a canoche are jatad, gobernador tzok. Le a Ramón Tzaput, hachale, Emanuel López, hachale, Emanuel Zebrosario, Francisco Chosh. Ixpata, Antonio Ixpata, Ziki, a Ziki, a Ziki, a Ziki, a Ziki, a Ziki, a Ziki, Diego Tungu, a Chiak, Jose Balakia, y Josh Ixpata. Dios, alabón, chiqui, piwanma, chiqui, vai pensar, que a canoche are jatad, gobernador tzok. Arrewa, le jatad, hinka ha, ya panoche, ubixi, ualasachik, chechue, fuzil. Chaamit, kamik, arrewa, de Ujelal, de Ujiko, tebal, de Cacolbatajik. Yo, chiquich, rajalo, jamele, que el sana pano, hazle, Cacolbatajik. Producciones García, Producciones La Grande de Solorá, total enlace, y la Gual Estéreo 93.1. Más mensaje, compadre. Muchas gracias, don Pedrito. Manuel Lechó, una persona que es originaria en Nahualá, Solorá. Un gobernador, un personaje que ha dejado historia, no solo acá, en Basiquil, sino también en diferentes lugares. Hemos de recordar ese caminar por la tierra bendita de Nahualá, al poder apoyar a su gente, a apoyar a las familias de Nahualá. Y hoy se le rinde ese homenaje a Manuel Sock por esa humildad, por esa sencillez, por ese trabajo que realizó durante ese tiempo en el sufrimiento de las familias nahualeñas, en el sufrimiento de las familias necesitadas. Hoy esas tierras que vemos reflejadas con maíz, con frijol, con quizás avena o alguna siembra más, ha sido el propio esfuerzo de un hombre que trabajó por su tierra amada. Y es por eso que esta aldea hoy le rinde esa muestra de gratitud a este gran hombre, a este gran ídolo, a una persona oriunda en Nahualá que sin importar casa, sin importar tamaño, sin importar clase social, apoyó a varios proyectos y hoy por hoy se tienen esas tierras benditas y es por ello que se tienen escuelas, se tienen centros educativos, también se tienen específicamente esos caminos y veredas que van en diferentes partes, seis caseríos, una aldea, una sola misión, agradecerle a ese gran hombre, a Manuel So, el cual le voy a pedir por favor que le demos un fuerte y cálido aplauso al gobernador que recordamos, Manuel So, vengan al aplauso, a Manuel So. Y es por ello que en esta ocasión conocemos parte de la historia, conocemos parte de quienes han trabajado y han dado su vida a las tierras de este país, a las tierras de los departamentos. Y hoy el gran toque recibe este hermoso son que es interpretado por la agrupación Los Toques, con el marco musical titulado La Caída del Sol. Bajo la coordinación musical del maestro Luis Toques, que hoy acompaña con ese sonar y ese orgullo de haber nacido acá en esta tierra bendita, una tierra que tiene gran historia y que hoy por hoy hemos de recordar. Que viva la vea Pachutimquim de Nahuatlá, Sololá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a Dios por sus grandes y magníficos naturales que están en su entorno! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuenta con sus seis caceríos. Estos días está tratando de buscar más el desarrollo. Gracias a nuestro ser supremo por dar este espacio, este momento de recibir este año 2021. 2021 Pachutiquín está iniciando este 2021 con ese amor, con ese fervor, con ese entusiasmo. Y gracias a los jóvenes emprendedores, los ocho jóvenes que están radicados en Los Ángeles, California. Gracias jóvenes. Aldea Pachutiquín es un orgullo para nosotros como Nahualá. Es un homenaje a la aldea Pachutiquín. Aldea Pachutiquín cuenta con su patrimonio. Déjenme decirles, hay unos lugares visitados de parte de nuestros vecinos, de la aldea, de sus caceríos. Aldea Samujú, aldea Pachamán y fuera de nuestra área de Chiviscalván. Que estas áreas son visitadas. Agradecemos profundamente. Muchas personas visitan los lugares Chuy-Albal. Es un lugar visitado. Gracias a nuestros hermanos de las diferentes iglesias, diferentes congregaciones. Que visitan día tras día el lugar que se llama Chuy-Albal. El otro lugar que se llama Sencillo. Un lugar que se llama Gracias también. Es un lugar visitado. Es el patrimonio que tiene Pachutiquín. Otro lugar que se llama Chuy-Comapa. Es un lugar también visitado de parte de los diferentes lugares, tanto la aldea y sus caceríos y otras comunidades. Y otro también, el lugar que se llama Chuy-Chila. Y en otro nombre llamamos Chuy-Chila y Chuy-Cajá. Chuy-Chila es un lugar sagrado para nosotros como aldea Pachutiquín. Gracias. Gracias. Miren. Gracias. Invitamos a los amigos de nuestra área de Chuy-Calbal y fuera de nuestra área. Los lugares que mencionamos pueden visitar Chuy-Calbal, Chuy-Comapa, Chuy-Comapa, Chuy-Cencillo y Chuy-Chila. Gracias, deseamos, ese es el homenaje que se dio a nuestra aldea Pachutiquín. Que disfruten esta actividad y que continúen la fiesta con los amigos, los toques. Bueno, Dios, ahora vamos a un homenaje, Dios, que es el alabón para Estados Unidos. Según el mensaje, le damos a Diego, Dios, Dios, que es el que se llama Chuy-Calbal, Chuy-Comapa, 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 Chuy-Comapa. Amigos oyentes de los medios de comunicación, sigue, es de alegría, acá en Pachutiquín, con la participación de los toques. Les dejamos el tiempo para deleitar su repertorio musical. ¡Adelante, maestro! ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Prepárense! ¡Bienvenidos! ¡Estás por entrar! ¡Estás por entrar a un mundo de música! ¡Dónde solo escucharás lo mejor! ¡A la creación de una nueva agrupación! ¡A la creación de una nueva agrupación! ¡De una agrupación! ¡De una generación llena de talento! ¡De una generación llena de talento! ¡Da como resultado la formación! ¡Innovación! ¡Y ahora unen sus talentos! ¡Su fuerza en el escenario! ¡Su fuerza en el escenario! ¡Y su corazón! ¡Cambiando el estilo de hacer música! ¡A la creación de la vida! ¡Hay amor! ¡Los toques! ¡Llegan para quedarse! ¡Llegan para quedarse en tu corazón! ¡Con su forma de gozar! ¡El escenario! Y arriba hasta este escenario. Seis jóvenes que con su talento están a punto de desbordar energía musical. Ellos con su voz llenan tu corazón y sentimientos. Y esto va para todos los celosos. Y ahora los toques. Y ahora los toques. Y ahora los toques. No solo objetivo en el escenario. Hacerte gozar y bailar con nuestra música. Mami, ¿qué vamos a comer? Café con panito, frijol con tortilla, café con panito. Ese es el menú para todo el mes. Llegan para todos ustedes los toques. Mami, ¿qué vamos a comer? Como la flor Con tanto amor Me dice tú Se marrichitó Me marrichó Yo sé perder Pero Ay Cómo me duele A ver A ver Cómo me duele Y nos vamos con esa copia sabrosa Ese ritmo De los toques Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te narrará Como la flor Con tanto amor Me dice tú Me marrichó Me marrichó Yo sé perder Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Uuuh Oh no Ay Y todo el mundo va a ser mal Este ritmo que hay Para los que están bailando Me levantan la mano Arriba la mano Arriba la mano Bailala Ay 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 Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Y me empieza a bailar Y se emociona Y ya no razona No lo puedo controlar Y se emociona Y ya no razona Y me empieza a cantar Me encanta así, así, así A pire, pire, banda A pire, pire, banda A pire, 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 banda A pire, 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 pire Y ya no razona Ritmo y sentimiento Saborcito Cuando escucho esta canción Mi corazón quiere cantar Me encanta así, así, así Me encanta así Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Cada vez que lo veo pasar Y me empieza a bailar Así Uy, 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 uy Cuatro, tres, dos, uno Si sigues sacudiendo sabrosa de quien Dos toques Dos maderas que la ven ahogando Las noches se preguntan a esa de que es ropa Cuando vives que ven a ir tirando Bañadas de mi sin remoto las redes Si en la esquina yo esperando Como siempre es tu novio a quien Esa mía se está burlando Y por pura cosas de... Oh yeah Ah, mujer cancha, no se pasito No dejé de tambalear Esa mía cancha, no se un poquito No lo vayas a dejar No, no, no Esa mía cancha, no se un pasito No dejé de tambalear Esa mía cancha, no se un poquito No lo vayas a dejar Seguimos con esa cumbia sabrosa Baila, baila esa cumbia, mueve, mueve la cumbia Y todos, las manos se batuen, tripe, tripe con locura Baila, baila esa cumbia, ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado en todo, vamos a bailar Baila, baila esa cumbia, ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado en todo, vamos a bailar Baila, baila esa cumbia, ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado en todo, vamos a bailar Baila Y todos los amigos que están en la pista vamos a ver Con la mano arriba, con la mano arriba Saludando, saludando, saludando a las cámaras De las diferentes producciones que se cuentan con nosotros esta noche Saludos para todos los amigos que nos están escuchando A través de Nahual Estéreo Y a los amigos de Toto Inlace que se cuentan con nosotros nuestros saludos Los amigos de la grande de Soloná Saludos para mi amigo, Edgar Y tú querías cumbia Dale a tu cuerpo alegría, Macarena Dale a tu cuerpo alegría, Macarena Dale a tu cuerpo alegría, Magdalena Con tu cuerpo es para la alegría, pasa buena Dale a tu cuerpo alegría, Magdalena ¡Eh, Magdalena! Dale a tu cuerpo alegría, Magdalena Con tu cuerpo es para la alegría, pasa buena Dale a tu cuerpo alegría, Magdalena ¡Eh, Magdalena! Dale a tu cuerpo alegría, Magdalena A tu cuerpo es para la alegría, pasa buena Dale a tu cuerpo alegría, Magdalena ¡Eh, Magdalena! Caminando por Pan A Macdalena yo me la encontré Le dije que me bailara Música de los ojos, tuve Y Macdalena hace movimiento tuyo De que él no pueda atar Y Macdalena mira, yo te lo juro Y usted se va a enamorar Macdalena tiene un novio que se llama Se llama el apellido Victorito De la cura de bandera del muchacho Se la dio con tus amigos De que él no tenga un novio que se llama Que se llama el apellido Victorino De la cura de bandera del muchacho Se la dio con tus amigos Dale a tu cuerpo alegría, Magdalena Tu cuerpo estará de alegría, pasa buena Dale a tu cuerpo alegría, Magdalena ¡Eh, Magdalena! 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 Caminando por Pan A Macdalena yo me la encontré ¡Eh, Magdalena! ¡Eh, Magdalena! ¡Eh, Magdalena! ¡Eh, Magdalena! Para abajo, más abajo, más abajo, suavecito para arriba Para arriba, para arriba Suavecito para abajo, más abajo, más abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba ¡Con el momento tienes! ¡Dos toques! ¿Qué tenemos en esto? Esta canción es una, algo de realidad, en las parejas, sobre todo en esta pandemia que pasó, fue realidad. Perros y gatos están en casa. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!